Y conformando a lo que el ministro acaba de desatar, ¡Gloria a Dios! Jesús le da esta palabra después de un fracaso a Pedro. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa audiencia preciosa y maravillosa de Excelencia Cristiana Televisión, como siempre estamos aquí en tu espacio, sintonizando el cielo, sabiendo de que Dios hará cosas grandes, cosas tremendas en tu vida hoy, a través de esta transmisión. Amén. Pero como siempre, ¡Gloria al Señor! No estoy sola, sino que me acompañan. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Dos ministros del Señor, un invitado especial que tenemos en el día de hoy, que sé que será de gran bendición. Amén. Vamos a dejar que ese invitado se esté presentando. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a la audiencia. Soy su hermano evangelista, Richard Manuel Raposo. Estamos aquí con una palabra poderosa en este día para transicionarlo a otra dimensión de gloria. Dios le bendiga. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y también, ¡Gloria al Señor! Como siempre, mi hermana y amiga, Franchelli Bautista. Estamos seguros de que el Señor trajo una palabra para ti, así que no te muevas, quédate ahí esperando lo que el Señor trajo para ti en este día. Amén. ¡Gloria al Señor! Pues sin más preámbulo, vamos a dejar que el ministro, amén, esté dando la palabra que Dios ha puesto en su corazón. ¡Aleluya! Amén. Dios le bendiga. Usted puede buscar en su Biblia, San Lucas, capítulo 5, verso 4 en adelante. Alabados en el nombre del Señor. Leemos en el nombre del Padre, de Dios el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando terminó de hablar, le dijo, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pecar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Santo, aleluya, gloria a Dios. Madre, te damos gracias en este día, Señor, en tu palabra. Madre, te pedimos en esta hora que tú estés bendiciendo cada vida, cada corazón, que escuche esta palabra. Alabados en el nombre del Padre, del Señor. Hoy queremos hablar bajo el tema echa la red. Alabados en el nombre del Señor. Aleluya. Todo el mundo conoce la historia que hemos leído. San Lucas capítulo 5, alabados en el nombre del Señor. La palabra establece, alabados en el nombre del Señor, que Cristo empezando su ministerio, le sale el encuentro al apóstol Pedro, Jacobo y unos cuantos hermanos que estaban trabajando. Dicen el verso que hemos leído, en el verso 4, que Dios le da una orden. Pero lo que me llama a la atención es, hermana, que todo el que es pecador o ha pecado algo, sabe que de noche, alabados en el nombre del Señor, es cuando más oportunidad tenemos para agarrar, es cuando el pecador o el que está pecando, tiene más ventaja. Aleluya. Entonces Pedro viene con un conocimiento humano, con una palabra, alabados en el nombre del Señor, humana, y el maestro le da una palabra, y él le dice, pero alabados en el nombre del Señor, ilógico, porque entendemos que de noche, es cuando más facilidad tiene el hombre, para alcanzar lo que has logrado, dice el apóstol Pedro. Es difícil, un poco entender, humanamente hablando, pero como con el maestro, no hay coincidencia, sino de coincidencia. Así es. Se rompen todos los panoramas, todos los parodísticos, que dice el maestro Pedro, echa la red, alabados en el nombre del Señor. Aleluya. Algo que me llama la atención, amado, es que hay muchas personas, si usted lee el verso 2 de este libro, dice que ellos estaban lavando la red, alabados en el nombre del Señor. Después de haber pasado una noche entera, alabados en el nombre del Señor, tratando de agarrar o de lograr algo, dice la Biblia, que al otro día estaban quizás, lavando fracasados, quizás con problemas, con dificultades, como hay hoy en día muchas personas, quizás podiéramos traerlo al diario, vivir de nuestras vidas. En este tiempo quizás, no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema. Quizás tú has pasado, alabados en el nombre del Señor, lo ha intentado muchas veces, lo ha intentado unas y dos veces, y no ha logrado llegar al lugar donde tú quieres. Oh, gloria. Quizás, has fracasado, y el fracaso te tiene, alabados en el nombre del Señor, en un lugar, alabados en el nombre del Señor, atrincherado, ya no tiene, alabados en el nombre del Señor, el deseo de levantarte, ya no tiene el deseo de volverlo a intentar, ya no tiene el deseo de volver a lanzar, alabados en el nombre del Señor, el propósito, la meta, el sueño, que te ha logrado quizás, alabados en el nombre del Señor, Pero hay una palabra Oh, gloria a Dios Ay, Espíritu Santo La Biblia dice que ellos estaban lavando la red O sea, ellos venían de un fracaso, de una situación No tenían ánimo, hermana Cindy Para volver a lanzar la red Es difícil cuando tú empiezas algo Tienes una meta Cuando tú tienes sueños, logros y metas Y tú te lanzas creyendo que todo te va a ir bien Y te encuentras con las crudas realidades Que encuentras un fracaso en medio de las carreras En medio de la meta Del sueño Espíritu de Dios Ay, Espíritu de Dios Yo vine a empujar a alguien hoy, alabados el nombre del Señor Yo vine a darte una palabra No importa cuantas no seas la grande No importa cuantas luchas hayas tenido Hay que lanzarlas creyendo Escucha, alabados el nombre del Señor No podemos pensar, alabados el nombre del Señor Como el apóstol decía claramente Wow, esta palabra poderosa Maestro Hemos pasado la noche entera pecando Venimos de un fracaso Vengo de un problema Lo he intentado de mil maneras He tratado de buscar la solución a mi problema Alabados el nombre del Señor Hay unas historias que me llaman la atención Alabados el nombre del Señor en barco Habla de una mujer que tenía 12 años Con un crudo de sangre padeciendo Así es Y todo Ay, Espíritu de Dios Todo lo había intentado humanamente Dice la Biblia que esa mujer había gastado todos sus bienes Tratando de resolver un problema que le estaba agobiando Tratando de buscarle una solución Ay, Espíritu de Dios Mi alma adora al Eterno en esta mañana Tratando de buscarle una situación a sus problemas Me imagino que los amigos le dijeron mucho No vas a poder No vas a llegar En el camino se encontró con muchas luchas Con muchas situaciones negativas Muchos quizás la usaron Quizás malgastaron su dinero Pero no pudieron darle la sanidad Aleluya, así es No pudo lograr lo que ella quería Hasta que oyó hablar del Maestro Aleluya Y decidió, alabados el nombre del Señor Como último intento Dijo, voy a ver este hombre Si solo yo llegara donde esté este hombre Un último intento Aleluya Alabados el nombre del Señor Y en medio de esta situación Dice que esta mujer sale creyendo Y lo que me llama la atención Es que ella había durado 12 años Pasando por esta situación Así es Teniendo fracasos, dificultades, luchas Pero nunca había podido lograr sus metas Aleluya Nunca había podido lograr la sanidad Que estaba en el alma Aleluya Yo no sé por la situación Que esto está pasando Oh, Gloria Yo no sé cuál es el problema Cuántas veces lo has intentado Aleluya No sé cuánto No, pasó nada No sé Dios mío Yo siento el entero aquí No sé cuánto tiempo Tú tienes luchando Tratando de resolver tu problema Oh, Gloria Ahora yo sí sé algo Y te traigo una palabra Yo sí sé una cosa Que si te atreves a lanzar la red Si te atreves a salir creyendo Yo siento Gloria aquí Si te atreves a atreverte Soma A creerle al entero A lanzar la red Sí Padre, aleluya Ay, 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 ay Quizá espiritualmente te ha propuesto lograr algo Te ha propuesto que tu ministerio se expanda Que crezca Pero no ha podido lograr Y por más que lo has intentado Y por más que lo has intentado no ha podido Este día te traigo una palabra Este día te traigo una palabra Escucha Hay una palabra clave, maestro He pasado todas las noches logrando He pasado todos los años Tratando de lograr esto Pero en tu nombre Alabado sea el nombre del Señor Hasta hoy llegué Arraba, Soma En tu nombre Dios Eterno Voy a lanzar la red Así es Ay, Espíritu de Dios Ama Padre Eterno Mi alma adora la verdad Ay, 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 ay Hay una palabra clave en el 5 El maestro le dice Pedro, vos amada adentro Y él le dice Señor En pocas palabras es imposible Yo tengo todas las noches luchando Tengo todo el tiempo tratando de lograr esto Pero no he podido Y el maestro le dice Pedro, vos amada adentro Lanza la red Hay que aprender a creer Mi alma adora su nombre Oh, gloria a Dios Anda, Espíritu Santo de Dios Vos amada adentro Y lanza la red Recuerden Pedro viene de un fracaso De una situación negativa Dice la Biblia que Pedro Cuando usted ve que los pescadores Se levantan de mañana quizás sin ánimo Después de haber pasado una noche entera Tratando de lograr su meta, su objetivo Viene y sale, escuche Se sale de la lógica humana Como que se sale de todo conocimiento humano Y viene el apóstol Pedro, escuche Si está aquí, el maestro viene con una palabra Wow Vos amada adentro Pedro y lanza la red Wow, Dios mío Pedro lavando su red No sé cuál sea el fracaso Lo que te ha pasado Hay personas que se detienen En medio de los fracasos El ser humano tiene un problema Que cuando lo intenta una vez y fracasa No lo quiere volver a intentar Así es Por no volver a pasar por el mismo fracaso Así es Pero yo te tengo una noticia Ahora no vas a fracasar Oh, gloria No vas a volver a pasar por el fracaso No vas a volver a pasar por tu situación Quizás que te estaba molestando Si aquella mujer que tenía 12 años Faleciendo De un flujo de sangre amado Se hubiese detenido a pensar Todo lo que dejó atrás Basoma No, no, Basoma Yo siento gloria a ti No había podido lograr Lo que ella estaba buscando Si se había detenido a ver los fracasos Si se había detenido A ver las adversidades Que se le habían presentado San Wow, Dios mío Padre No había podido lograr su sanidad Su sueño, su meta Así es Pero ella decidió una vez más intentarlo Sí En este día tienes que lanzar la red Ay Yo no sé cuánto tiempo tú tienes luchando Quizás por un ministerio Ay Empezaste y en medio del camino Tuviste un tropiezo Wow Alabados el nombre del Señor Y caíste Alabados el nombre del Señor Y todas las palabras que están a tu alrededor Son negativas Y te dicen No lo vas a lograr No vas a poder avanzar Yo te traigo una palabra hoy Lánzala rey Vógan para adentro Lánzala rey Vuelve a creer al Eterno Sí Mi alma lo adora Hay algo poderoso Aleluya aquí Wow Dios mío Hay una unción terrible aquí Mi alma adora la gloria de Dios Esto está terrible Y conformando a lo que el ministro acaba de desatar Gloria a Dios Jesús le da esta palabra Después de un fracaso A Pedro Wow Pero muchas veces Dios nos da una palabra a nosotros En medio de una situación Que pensamos Que esa palabra no se va a poder cumplir Sí Porque el mismo Pedro Su lógica le decía Wow Pero yo lo he intentado demasiadas veces Wow Yo he hecho de toda la manera De toda la forma He intentado Tirar esa red Pero no he obtenido nada Sí Pero hay algo que me impresiona de Pedro Y era que Pedro tenía una fe que trascendía Y cuando tu fe trasciende Trasciende lo que tú estás viviendo Y esa fe se pega a las palabras que Dios te ha dado Algo grande en el mundo espiritual empieza a desatarse Y esto fue lo que pasó con Pedro Que Pedro decidió no creerle a su situación Sino creerle a las palabras que el maestro le estaba dando Y hay personas en esta hora Que Dios necesita que ellos empiecen a creer Hay personas en esta hora Que Dios no está demandando mucho brinco Ni mucho zapateo Lo que Dios está demandando es una fe Lo que Dios está demandando Es que le crea la palabra que el te ha dado Aleluya Porque dice la palabra de Dios que Pedro dijo Está bien yo lo haré Pero yo no lo haré a mi manera Yo no lo haré como lo estaba haciendo antes Yo lo haré en tu nombre Yo lo haré en tu palabra Y hay gente que tiene que entender eso Que tal vez tú con tu propia fuerza No has podido ni vas a poder Pero cuando tú te anclas del maestro Cuando tú empiezas a hacer las cosas en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Las puertas del infierno tienen que abrirse Los candados tienen que avasar Los candados tienen que romperse Hay alguien que tiene que recibir esta palabra de parte de Dios Aleluya Y algo impresionante Que el Señor le dice Bogamar adentro Hay gente que tiene que bogamar adentro No importando su situación No importando el momento de fracaso ¿Sabes qué? Cuando tú confías en el Señor Como lo hizo Pedro Él dijo Wow Señor ya yo estoy cansado Ya yo he tirado la red tantas veces Y no veo nada Pero dijo Wow espérate Yo lo voy a intentar otra vez más Sí Porque Jesús que me lo está diciendo Cuando tú confías en lo que el Señor te dice Aleluya Sea cual sea la situación Tú vas a ver el cumplimiento Wow Dios mío Wow Tú vas a ver el cumplimiento Porque tú te estás aferrando a algo que es sobrenatural Sí Y eso es lo que pasa Que a veces el Señor nos deja tranquilos Pero es probando nuestra fe Amén Así es Wow Y hay algo impresionante aquí Que este hombre a pesar del fracaso Porque el hombre es así como decía el varón Cuando nosotros fracasamos decimos Wow Ya yo no lo vuelvo a hacer Yo suelto todo Wow Déjame decirte que si aún tú estás en esa condición No sueltes nada Amén Ahora es que tú tienes que aferrarte a esa palabra Y decir Wow Con todo y sin nada Yo voy a seguir al maestro Con todo y sin nada Aleluya Yo voy a confiar en la palabra que el Señor dijo de mí Amén Alabados el nombre del Señor Aleluya Algo que me llama la atención Aquel apóstol Pedro Hablándole Dicente El verso 5 Maestro Yo lo he logrado Y he tratado de lograrlo Yo extendiendo a mi humanidad humanamente hablando Amén Yo he tratado humanamente Con los conocimientos que yo tengo humanos Así es Yo lo he intentado mil y mil veces Con lo que a mí Se me ha enseñado Alabados el nombre del Señor Desde que yo Llegué a estos caminos Yo lo he intentado muchas veces Así es Wow Dios mío Con lo que humanamente se me ha enseñado Donde yo me congrego Donde yo Conocí tu palabra Conocí tu nombre Yo lo he intentado Wow Yo lo he logrado Pero no he logrado lo que yo he querido Así es He tenido una situación Cindy Alabados el nombre del Señor Pero en tu nombre O sea Amén Cuando tú rompes con los conocimientos Que te han enseñado Cuando tú Ay Espíritu Santo Dios Cuando tú Ciebras con el conocimiento humano terrenal Sí Con lo que tú entiendes Dios conoce en esta tierra Dios nunca Se mueve por la forma Que nosotros Entendemos No conocemos Dios siempre viene Por formas extrañas Diferentes Y difícil de entender Así es Y le dice el apóstol Pedro Dice Señor en tu nombre Yo he tenido mil fracasos Pero hoy me voy a levantar Yo voy a lanzar la red nuevamente Ay Dios mío Yo he empezado esto Yo tengo tantos años Wow En este camino Queriendo lograr el ministerio evangelístico Pero se me ha parecido un gigante Y humanamente yo no he podido vencer a esto Pero yo hoy en el nombre de Jesús Me voy a levantar en su nombre Yo voy a abogar mar adentro Yo voy a buscar la profundidad Del reino Yo voy a buscar lo conocimiento Los conocimientos que vienen de allá arriba Del eterno No lo que vienen de aquí humanamente Lo que nos enseñan Lo que vienen del reino Escucha Ay Espíritu Santo Y le dice Madre En tu nombre Yo voy a abogar Yo voy a entrarme Pero tres Voy a hacerlo en el conocimiento En tu nombre Voy a empezar de una manera diferente Lo que yo creía que conocía Lo voy a dejar atrás Lo que yo creía La armadura La guerrera Los almamitos que yo estaba usando Para pelear hoy Lo voy a dejar atrás Para avanzarme En tu nombre Para empezar Con el conocimiento Que viene de arriba Yo no sé Si usted puede sentir la gloria En este día Ay Espíritu Santo Ay Espíritu de Dios Si empezamos a hablar de personas Que lo intentaron En medio de los fracasos Y lo lograron Porque sabemos Que es difícil En medio de un fracaso Tú levantar una mano Y empezar a echar el pleito Así es Es difícil Cuando tú tienes tantos años Tratando de lograr algo De lograr una meta En tu vida Quizás de establecerte Con un ministerio poderoso Que ya hace tiempo Que se te profetizó Que en el mundo espiritual Se se estableció Y tú has podido Y no has podido Lograrlo Es difícil Ay Dios mío Así es Entendemos que es difícil Pero en medio de ese problema Te traemos una palabra Así es Lánza la rena Con el conocimiento Con los años que tú tienes Echando el pleito Dios mío Con ese conocimiento No vas a lograr la batalla Oh Gloria El apóstol Pedro Tuvo que desprenderse De pojarse Y decirle Maestro Vengo toda la noche Tratando de pescar Todo el que es pecador Sabe que En medio de la noche Y cuando el pecador Puede tener una ventaja En medio de su En contra de su presa Maestro tengo tantos años En esto Todas las noches En pocas palabras Dijo yo soy un pecador Viejo por experiencia La Biblia dice Que el apóstol Pedro Era pecador por experiencia El trabajo de Pedro Era pecar Sí O sea yo tengo Todos los conocimientos Humanos Para saberlo Entenderle Que de día No vamos a poder Lograr lo que queremos Yo tengo Todo el conocimiento Humano Porque estoy Capacitado para esto Tengo toda mi vida Apreliar todo esto Aleluya Y el maestro Lo confronta Con una palabra Y le dice Pedro Vos gama adentro Y suelta la red Ay, ay, ay Oh mi alma Es cuestión de creer Pedro Vos gama adentro Y suelta la red Guau Dios mío Pedro dice La Biblia Que desató Una palabra poderosa En tu nombre Guau Yo lo he intentado Todo maestro Sí Yo con mi conocimiento Humano Pasé la noche entera Pecando Y no lo doy nada Guau Y vengo de un fracaso Y estoy aquí en el día Lavando la red Sin saber Para dónde voy a coger Qué voy a hacer Quizás con el problema Que me está agobiando Ay, gloria Y aparece este hombre En medio de la nada Y me dice Que me meta Mar adentro Y que lance la red Ay, ay, ay Después que yo he pasado La noche entera Lanzando la red Oh, gloria Magamar adentro Guau, guau Es cuestión de creer Al eterno La Biblia dice en hebreo Que es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que usted y yo No podemos tocar No podemos ver Así es Para poder lograr Yo hablaba ayer en la mañana Ministrando donde me congrego Yo ministraba un mensaje Yo hablaba de Abraham Guau Las personas entienden Y creen Que Abraham se ganó ese nombre Porque Dios se lo quiso dar Hay una promesa bíblica Cuando Dios le sale Al encuentro a Abraham Y le dice Mira las estrellas Mira la arena del mar Y él la mira La miraste Si señor, la vi Así te voy a levantar Una descendencia Lo que te voy a entregar No va a poder contarlo Humanamente hablando No va a haber hombre Que pueda contar Lo que yo te voy a entregar Alabado es el nombre del señor Pero hay una palabra Abraham tuvo que creerle A Dios Así es Parece como si Dios Se sale de la lógica Guau Después de Abraham Tener tantos años Logrando, luchando Porque Dios le diera Un hijo Una descendencia A Dios le sale En el Génesis El 22 Guau En el verso 22 Le dice al que tú Tanto amas Entrégamelo Ay Dios mío Atrévete a creer Y sal creyendo Y lanza la red Guau No importa cuál sea Tu situación Que te esté agobiando Atrévete a creer Sal de tu confort De tu comodidad Y atrévete a creer Y a Dios Ay Dios mío Atrévete a probar Al eterno A creerle Vengo tanto tiempo Fracasando Pero atrévete a creer Lanza la red Guau Dios mío Señor Aleluya Vuelve a bogar Mar adentro Toma Vuelve a entrar A la dimensión Que Dios quiere Que tú entres Atrévete a creerle Señor que he pasado Y tenga fracas Olvídate Atrévete a creerle Al maestro Amén Así es Bogamar adentro Dios mío Dice la Biblia Si aquella mujer De los 12 años Del flujo de sangre Se hubiese puesto A creer O a escuchar En lo que No había podido lograr En el fracaso Que había tenido 12 años Sufriendo No hubiese logrado La victoria Que estaba vuelta De una esquina Amén Así es La gente tiene que entender Yo entiendo Que estamos viviendo Momentos proféticos Así es Yo entiendo Que la iglesia Está viviendo Uno de sus peores De sus mejores momentos Porque estamos siendo Sacudidos como trigo Así es Estamos siendo Alabados el nombre del Señor Usted sabe como se sacuda el trigo Se mete en un saco Y se empieza a darle palo Hasta que bota Toda la cáscara Hasta que bota Toda la basura Escuche bien Estamos siendo golpeados Estamos siendo sacudidos Pero hay Que atreverse a creerle a Él Hay que lanzarla a su nombre Hay que levantarse creyendo Oh gloria a Dios Wow Dios mío Padre eterno Dice la Biblia Escuchen este día El problema de la gente Es que no quieres creer Así es Así es Es difícil Cuando tú intentas algo Y tienes un fracaso Tú no quieres volver a intentarlo Porque tú temes volver a fracasar Pero yo te tengo una noticia Atrévete a creer en este día Y lanza a la rey Bogamar adentro Ay Dios mío Atrévete a creer Y Bogamar adentro En esta mañana Si Si no pregúntale a Jairo Cuando iba camino A su casa Dice que vinieron unos amigos Y le dijeron Jairo No moleste más al maestro En poca palabra Ya no hay solución humana Ya nada se puede hacer Con este problema Ya no se puede resolver Si Así es Dios mío Y dice la Biblia Que el maestro lo miró Y le dijo Bayro En paz Y cree Que tu hija Solo duerme Hay gente que tiene que entender esto Hay que atreverse a creerle a Dios Y lanzar las redes hoy en día Así es No importa cuánto sea el fracaso Qué tiempo lo hay intentado Atrévete a creer Pero hay una historia Que me llama mala atención En San Juan capítulo 5 Se habla de un hombre Que tenía 38 largos años Sufriendo de otro flujo de sangre Dice que él lo intentó Por 38 años Y él confiesa y habla Y dice Maestro Cada vez que yo intento entrar Alguien viene primero que yo Ay Dios mío Alabado es el nombre del Señor Cada vez que yo me quiero mover Alguien se me adelanta La situación Y alguien aparece En medio de situación Y me lleva Por lo que yo estoy Peleando O analizando Santo Wow Dios mío 38 años Ahora la pregunta Mía en este día Es Wow ¿Usted cree que no vivieron Momentos difíciles A la vida de este hombre? No vivieron momentos Que cuando él le pensó Le decía Ya tú no lo vas a lograr Así es Tú tienes 38 años Tienes 10 años Tratando de lograr esto Y no ha visto resultados ¿Qué es lo que tú Tanto estás fanando? Wow Pero él mantenía Una fe creíble En mi vida Aleluya Es difícil Pero él se mantenía creyendo Escuchen Él se mantenía creyendo A una palabra Y dice la Biblia Que se encontró Con el maestro Escuchen este día Alabado es el nombre del Señor Yo no sé cuál sea tu situación No sé cuál es el problema Que te está goviando No sé cuántas veces Lo has intentado Quizás En el año Cuántos años tienes Tratando de lograr algo Una meta Wow Dios mío Pero sí será algo Que si te atreves a creer Hoy en día Y lanzala re hoy Tu vida va a ser diferente Amén Así es Si te atreves a creerle Hoy al eterno Tu vida va a cambiar Tu vida va a ser transformada Así es Atrévete a creer Y lanzala re Wow Dios mío Poderoso Poderoso Dios amado Y hay algo impresionante Aquí Y es que Hay que intentar las cosas Gloria al Señor Pero hay que intentarla Con Jesús Amén Porque cuando la intentamos Nosotros mismos En nuestra manera O con nuestra fuerza No vamos a ver resultados Así es Pero cuando la intentamos Bajo la manera de Dios Y con la fuerza de Él Podemos tener Grandes victorias Gloria al Señor Aleluya Le damos gracias Al Señor Aleluya Gloria a Dios Por esta palabra Que se ha traído De verdad que es un mensaje Poderosísimo Quisiéramos que siguiera Esta palabra poderosa Gloria a Dios Pero lamentablemente Se no ha terminado el tiempo Gloria al Señor Aleluya Le damos las gracias A nuestro hermano Richard Gloria a Dios Por estar aquí con nosotros Y gracias a usted A la audiencia Gloria a Dios De excelencia cristiana Por conectarse siempre aquí En tu programa Sintonizando el cielo Estuvo contigo tu hermana Y amiga evangelista Cindy Jaques Y también Tu hermana y amiga Francelli Bautista Y también el ministro Richard Manuel Raposo Tu hermano y evangelista Dios le bendiga Amén Dios te bendiga Y shalom Excelencia cristiana televisión Tu canal de conexión con Dios De intimidad Y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación Sanidad Y manifestación De la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia cristiana televisión Esta es tu plataforma ¡Gracias por ver!